Hola que tal mi gente linda espero que se la esten pasando de lo mejor, les saludo a su amiga Gabriela Rojas de LaFavorita 95.9, orgullosamente mexicana y pues bueno me encuentro aquí completamente en vivo en Martinez Used Cars, aquí ubicados en el 1290 Court Street en la ciudad de Livingston California y bueno aquí tengo a Juan de Martinez Used Cars, hola Juan como estas? Bien bien aquí, mucho gusto por tenerte. Platícanos un poquito del invitario que tienen ustedes. No pues aquí en Martinez no tendremos una amplia variedad de carros nosotros sí le pondremos un poquito de todo, ya tenemos si quieren un carro deportivo ya los tenemos, quiere una SUV grande, aquí la tenemos, quiere un carro chico, ahí tenemos variedad de todo, un poquito no, pero aquí nos falta y si no lo tenemos lo conseguimos también, mucho gusto. Así es mis amigos, si andan en busca de un auto, vengan aquí a Martinez Used Cars, aquí si no lo tienen, aquí ellos se lo consiguen, así es. Bueno pues platicámonos Juan un poquito sobre estas especiales que tienes ahorita, síguenos por favor. Sí, aquí tenemos unas especiales, aquí tenemos unas cuantas. A ver, a ver que tal es de Nissan, platicame un poquito sobre este. Tenemos este bonito 2016 Nissan Sentra SR, el deportivo, color perla, bajo millaje, 4 mil, perfecto para gasolina, para el trabajo, para alguien que vaya a trabajar lo mejor que puede para la gasolina. El precio de este otra vez? Increíble, 14 mil 499. 14 mil, escucho muy bien mi gente, bueno y por acá este color linda me gusta, este Chrysler, que tiene? El Chrysler 2015, un Chrysler 200, muy bonito también, bueno para la gasolina también para ahorrar mucho para gasolina, amplio, para familiar, también bajo millaje, con un precio increíble de 12 mil 999 y si dicen que viene de la radio, les cuento tus 500 todavía más especiales. Escucharon eso? Si dicen que mencionan que la favorita estuvo aquí, les dan otro descuento, conste que ya quedo grabado. Claro que si, con gusto los doy. Bueno, completamente familiar, verdad? Y por este carro acá, Nissan también color gris, muy bonito, cuéntame un poquito sobre eso. Tenemos este bonito 2015 Nissan Altima, este bien, muy bonito, también bajo un millaje, bueno para gasolina, carro familiar, durador para todo, ya sea para las millas, para todo, le puede meter todo un poco, para el trabajo, para salir de todo, buenísimo el carro. El precio este? También increíble, 12 mil 499. 12 mil 499, escucho gente, venga para acá, Martínez Used Cars, ¿qué se necesita para agarrar aquí un carro en Martínez Used Cars? Pues no es mucho, no más ya sea un ID, ya sea la ID de California, licencia, matricula, pasaporte, licencia de México, uno de esos se puede, también con el IT, con seguro de usted, con el que trabaja no hay problema, también lo aceptamos, ya también puede usar talón, carta de empleo, estados de cuenta para comprar su nombre, también les ponen bienvenido todos aquí. Así es, pues ya le escucho, algún número donde puedan comunicarse con ustedes? Claro que si, se puede hablar al 209-394-3998. Y también pueden ver en su página de web, el gran inventario, dale a esa página. Es www.martínezusedcars.com. Bueno pues ahí, muchísimas gracias Juan, y ustedes mi gente, les invito que vengan aquí a Martínez Used Cars, ubicados en el 1290 Court Street, aquí en la ciudad de Livingston, California. Hasta luego.